Buenas noticias para Villavicencio. El alcalde Juan Guillermo Zuluaga instala el primer periodo de secciones ordinarias del Consejo de Villavicencio. No solamente fui a la instalación formal de las secciones ordinarias del Consejo, sino que presenté un informe, hice una rendición de cuentas de lo que hemos hecho y anunciamos lo que vamos a hacer este año. Nos fue muy bien, tuve la oportunidad de escucharlos a todos, me escucharon, fue una muy buena jornada de trabajo. Tenemos 145 escenarios deportivos o parques de la ciudad que están muy abandonados. En los próximos días arrancamos a arreglar los primeros 18 parques, que los vamos a dotar completamente y arreglar. Pero en el proyecto de adición que fue presentado en el Consejo de Adición Presupuestal, hemos contemplado 20 nuevos escenarios deportivos y parques para ser atendidos, que se suman a las obras que en pocos días vamos a inaugurar, que es el Complejo Deportivo de Villabolívar, el escenario deportivo del 7 de agosto, el escenario deportivo de la Alborada, el escenario deportivo del 7 de agosto. Y vamos a presentar nuevos. Eso hace parte en ese tema de recreación y deporte. Pero en acueducto también les anuncié que este gobierno tiene la decisión de construir la planta de tratamiento de aguas residuales, que es un tema de vida para Villavicencio. Pero también vamos y queremos modernizar la planta de tratamiento del acueducto en Villavicencio. Son dos macro proyectos. Y tercero, que tal vez es el más importante de los que vamos a hacer, vamos a dotar a Villavicencio de una nueva línea de conducción, un nuevo punto de abastecimiento de agua, para no depender solamente de Quebrada la Onda. Eso solamente para resumir tres grandes obras que vamos a hacer a través de la empresa de acueducto. Estas son las buenas noticias del gobierno de la ciudad. Trabajando para usted 24 horas al día, informó Juliet Orozco.